Mi nombre es Juan Carlos y a continuación realizaré la exposición de la comunicación titulada Aprendizaje colaborativo sobre técnicas y metodologías de microscopía aplicada al medio natural realizado junto a Béli Casillas, comunicación creada en base al proyecto de aprendizaje con las empresas desarrollado durante los primeros meses de 2021. El contenido que será abordado en esta presentación es el siguiente. En primer lugar, se hará una breve introducción al contenido trabajado en el proyecto de aprendizaje destacando los objetivos perseguidos con su puesta en marcha. En segundo lugar, se describirán de forma sumera las actuaciones realizadas en campo y laboratorio. Y finalmente, se hablará sobre los materiales elaborados con toda la información generada en el proyecto, así como los medios de difusión, los resultados y las principales conclusiones. El profesorado de Departamento de Forestales, del IESO Garganta, consciente de la importancia que tiene la formación continua del profesorado en la mejora de la práctica docente diaria, aprovechando la convocatoria abierta para el aprendizaje con las empresas, presentó un proyecto durante el curso 2020-2021. El objetivo principal del proyecto era la mejora del conocimiento sobre instrumentos ópticos y el aprendizaje de nuevas técnicas de trabajo para la preparación de muestras ambientales para su observación bajo el microscopio. La puesta en marcha del proyecto ha requerido llevar a cabo actuaciones tanto en campo como en laboratorio y, posteriormente, la creación y difusión de los contenidos elaborados. Para la puesta en práctica del proyecto, en primer lugar, el profesor participante ha colaborado en la recogida en campo de materiales naturales diversos y en su posterior acondicionamiento para el estudio laboratorio. En cuanto a las actuaciones en laboratorio se refiere, el estudio ha requerido en un primer momento habituarse a las técnicas de trabajo propias del uso de lupas binoculares y microscopios ópticos para, posteriormente, hacer uso de estos recursos en el análisis en fresco o en seco de las muestras recogidas directamente o aplicando tinciones concretas para destacar sus estructuras. Durante todo el proyecto, fueron tomadas fotografías para ilustrar las publicaciones creadas con software libre de dibujo y que, posteriormente, fueron difundidas en formato PDF para facilitar su consulta. Como ejemplo de estas publicaciones, se pueden destacar los dícticos y el póster que tratan sobre los instrumentos ópticos usados, como son la lupa binocular y el microscopio, como los que pueden observar en esta presentación, o también aquellas relacionadas con algunos hongos de interés en sanidad forestal o en tinciones de muestras naturales, como las que aparecen en esta pantalla. Como medios de difusión, se utilizaron durante el proyecto la propia página web del Centro Educativo o las redes sociales de la empresa y del propio instituto, mientras que, al finalizar el proyecto, la difusión continuó principalmente a través de la plataforma Moodle del Departamento de Forestales. En cuanto a los resultados esperados, se puede destacar que, para el profesorado directamente implicado en el proyecto, ha significado una mejora del conocimiento del profesor sobre los instrumentos ópticos y las nuevas tecnologías utilizadas en la actualidad. Además, ha podido realizarse una aplicación práctica de técnicas para la preparación de muestras ambientales, como el corte, las tinciones y las mediciones de estructuras. Mientras que, para el resto del profesorado, gracias a la difusión realizada del proyecto, estos pueden adquirir estos conocimientos básicos sobre las técnicas utilizadas de forma indirecta. En ambos casos, estos nuevos aprendizajes contribuirán a fomentar el interés por la investigación ambiental del alumnado al cual estos profesores imparten clases. Como conclusiones, se puede destacar que las actuaciones de colaboración entre el sector productivo y el profesorado para la mejora continua de estos últimos pueden suponer una buena herramienta para mantener actualizados los conocimientos de los profesores. Una buena difusión de las actuaciones llevadas a cabo permite que los contenidos abordados puedan ser aprovechados no solo por el profesorado participante, sino también por el resto de profesores. Y en este sentido, juega un papel relevante tanto a las nuevas tecnologías como a las redes sociales. Como agradecimiento, me parece importante destacar que este proyecto ha sido puesto en marcha gracias a la convocatoria de proyectos destinada a la dinamización de las relaciones de los centros docentes con los sectores productivos de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para el curso 2020-2021. Gracias por su atención.